Bien, pues hemos completado el paso en el que hemos ido agrupando las diferentes geometrías no puras para ir creando un único objeto, que como podéis apreciar aquí, el eslabón 1, el eslabón 2, el eslabón 3. Este es el eslabón 3 de la parte derecha, el inferior, el superior, que son los que forman el paralelogramo. Luego tenemos, por ejemplo, el triángulo, tenemos esta de aquí que es la barra 4 y demás. Bien, ¿cuál es el objetivo ahora? El objetivo ahora es poder mover ya el primero de los eslabones de este robot, de forma que tenemos que configurar primero adecuadamente las articulaciones. Mirad, por defecto nos van a venir ya cuando las creamos en el modo par fuerza, solo que nos van a venir con una posición de 0 grados. Las cuatro primeras articulaciones las vamos a tener que poner en 90 grados, que es la posición por defecto que tienen los servos, porque son las cuatro que corresponden a los servos, acordaos, ¿vale? Con lo que aquí vamos a tener que poner 90, ¿de acuerdo? Ponía 0, pues tenéis que poner 90. Además, en las cuatro primeras articulaciones vais a tener que habilitar el motor y habilitar también el control de posición, porque se tratan de servos y por tanto lo que hacemos es que con estas dos propiedades lo que estamos haciendo es precisamente poder actuar sobre esas articulaciones, de forma que, bueno, pues tiene en este caso un parámetro, con este parámetro vamos a regular la velocidad con la que se puede mover o llegar a mover esta articulación, la velocidad máxima, y con este parámetro aquí en realidad lo que se está haciendo es un control P, ¿vale? Con la ganancia de proporcionalidad de este regulador, de forma que, bueno, nosotros siempre vamos a establecer posiciones de referencia. Ahora, por defecto es 90, lo mismo que la posición que tiene la articulación, ¿de acuerdo? Aquí podríamos jugar con el par máximo. En principio, esto es un parámetro que no tenemos por qué tocar, ¿de acuerdo? Bien, lo que quiero que hagáis es que, por un lado, las cuatro primeras articulaciones habilitéis los motores, en esta, en esa y en esa, y si creéis conveniente podéis jugar con los parámetros del P y D, ¿vale? Pero el resto de articulaciones tienen que estar en modo par fuerza, pero no sin motor, ¿de acuerdo? Porque van libres, ¿bien? Bien, cuando ya tengáis eso, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, acordaros, creo que lo he dicho, que las articulaciones 1, 2, 3 y 4 tienen que ir con 90 grados, ¿eh? Bien, pues el siguiente paso que tenemos que hacer es, ahora, generar una estructura jerárquica adecuada para que, cuando yo mueva el eslabón 1, perdón, cuando mueva la articulación 1, mueva al eslabón 1. Bien, por lo tanto, vamos a la base donde estás, aquí. La base va a ser la pieza jerárquicamente superior a todas, ¿de acuerdo? Que va a ser el padre de todas. Y dentro de esta, bueno, pues vamos a colocar la pieza, la ogemetría no pura, que es el, todas estas piezas que veis aquí ahora mismo, ¿de acuerdo? Bien, cuando, ahora yo lo que haré será colocar dentro la articulación 1, dentro de la base dinámica, ¿vale? Y esta articulación 1, como está en modo par fuerza, acordaos, lo que, lo que significa es que siempre tiene que mover piezas que sean dinámicas. Por tanto, la pieza que va a mover va a ser toda esta pieza de aquí. ¿De acuerdo? Esa es la pieza que va a mover. Como consecuencia de poner una posición de referencia en la articulación 1. Y, por tanto, si esta pieza se mueve, yo quiero también que esta pieza, que es la geometría no pura, también se mueva en consecuencia. Pero, tenéis que hacerlo hijo de la dinámica, no lo pongáis aquí, porque eso os genera problemas, porque esta articulación está esperando mover piezas que son dinámicas. Esta de aquí, no es dinámica. Por tanto, le generará un problema a esa articulación. Para poder evitar eso, lo que tenéis que hacer es meterla dentro de la pieza dinámica, porque así la articulación mueve esta pieza y esta otra se ve arrastrada por esta. ¿De acuerdo? Bien, el resto de piezas las podéis colocar, mis sugerencias es que las coloquéis todas dentro de, de momento, de forma temporal, todas ellas, todas dentro de la pieza dinámica de la articulación 1. ¿De acuerdo? Simplemente porque así, cuando yo mueva la articulación 1, se moverá todo el robot. ¿Vale? Aparentemente estará bien, pero todavía no lo estará. ¿De acuerdo? Bien, bueno, esto es algo que os dejo para que completéis vosotros. Ahora lo que quiero explicaros es el código que necesitaremos para poder crear una pequeña, sencilla interfaz de usuario que nos va a permitir mover manualmente la articulación 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear un script. Aquí, en herramientas scripts, insertamos un nuevo script del tipo non-threaded. Ahí lo tenemos y lo asociamos al objeto jerárquicamente superior que es la base din. Este de aquí. Y ahí nos ha aparecido el script. ¿Vale? Le damos doble clic y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo importante es lo siguiente. Tenemos que acceder o obtener el manejador de Joint 1, que es la articulación que vamos a querer mover y vamos a tener que llamar a SimSetTargetPosition para modificar la posición de esa articulación. Y lo vamos a hacer a través de una interfaz de usuario. Yo he preparado ya un código aquí. Aquí os lo voy a explicar. Es muy sencillo en realidad. Fijaos, lo que estoy haciendo es que en la inicialización obtengo el manejador Joint 1, lo guardo en una variable que he llamado q1ref y establezco que la posición de referencia de esa articulación es precisamente ese valor de 90 grados, pero aquí lo necesita en radiales. Por eso he utilizado la función mathrat. ¿Vale? Después creo una interfaz de usuario con este código que veis aquí, que bueno, principalmente lo que tiene es, aparte de unas etiquetas y una serie de propiedades, lo que tiene principalmente es este deslizador, esta barra deslizadora, que lo que hace es que me permite proporcionar un valor que se modifica o que varía entre menos 90 y 90. Cada vez que yo modifique la posición de esa barra deslizadora llamaré a esta función onq1change y el nuevo valor en el que haya posicionado esa barra es lo que obtendré aquí. ¿De acuerdo? Lo he hecho desde menos 90 a 90 porque así en medio, que es justamente en realidad la posición de 90 grados, estará justo centrado, la barra deslizadora estará justo centrado en medio, de forma que al proporcionar menos 90 más los 90 en realidad serán 0 grados o al llegar al otro extremo serán 90 más 90 serán 180 grados, que es el rango que tiene el servo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto de aquí, cada vez que yo llame a esto, modificará el valor de esta variable y lo único que estoy haciendo aquí en la subrutina syscallactuation es precisamente decirle a la articulación su valor de referencia a la que tiene que tratar de alcanzar. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues si vamos a copiar y pegar este código que ya, como digo, había preparado para vosotros, vamos a cerrar esto y bueno, ahora algunas piezas se van a quedar conforme yo mueva porque no las he puesto todas dentro de la articulación dinámica 1, como os decía, ¿vale? Pero si las ponéis todas, el movimiento será solidario. ¿De acuerdo? ¿Ok? Como podéis apreciar, funciona correctamente. Aún así, todavía nos quedan cosas por mejorar o finalizar en esta simulación porque evidentemente todavía no hemos acabado y todas esas articulaciones están dando problemas, pero al menos la primera articulación ya somos capaces de moverla. Muchas gracias.